Toda carta es útil en una baraja concreta, con una combinación precisa y en una sinergia determinada. En su origen, toda carta es digna y merecedora de ser jugada. El no ser usada en un entorno competitivo no exime a una carta de su honor. La diversión y el entretenimiento forman parte de la esencia misma de toda carta y por ende e intrínsecamente de todo el magic. ¡Buenas a todo el mundo! Para este quinto vídeo de la saga, sí, pero no, voy a hacer algo especial. ¿Por qué? Pues porque es el quinto vídeo, es un número redondo, y porque se ha juntado casualmente con el hecho furtuito de que en unas horas, cuando YouTube actualice los datos, probablemente cuando suba este vídeo o cuando lo veas, pues el número total de reproducciones de todos los vídeos de mi canal en toda la historia, pues llegará a los 3,5 millones de reproducciones. Lo cual en el infinito océano de internet no es nada, pero ¿qué queréis que os diga? A mí personalmente me hace ilusión. ¿Por qué? Bueno, pues por el hecho de haberme mantenido fiel a mi forma de crear y de subir vídeos, por el hecho de no venderme a criterios, ni a modas, ni a terceras personas, ni empresas, por el hecho de haberlos conseguido sin monitorizar ninguno y sin haber conseguido nunca ningún euro u otra moneda por ellos, los hago porque me gusta, por el hecho de hacerlos de manera creativa, creo yo, de manera artística y en cierta manera atemporales, tiene sentido que veáis estos vídeos hoy o dentro de cinco años, y por el hecho de haberlo conseguido sin utilizar spams, ni clickbaits, ni mierdas varias que hace y que utiliza mucha gente. Bueno, pues juntando estos dos factores voy a hacer un vídeo especial que no va a ser un sí, pero no, va a ser un sí, pero no, pero sí, joder. ¿Por qué? Porque quiero hablaros de una carta a la que yo considero una de las más, si no la más infravalorada de toda la historia del Magic. ¿Quiere esto decir que no se le quiera, que no se la valore o que no se juegue? No, no, esto no es así, pero creo que todos estos factores no lo suficiente. Os estoy hablando del Winter Orb. Si lleváis un tiempo, ahora mismo, un tiempo jugando al Magic, ahora mismo estáis diciendo así con la cabeza así, Biez, tienes razón, y si lleváis poquito tiempo estáis diciendo, Biez, qué narices es ese oso polar que no me suena de nada. Bueno, no es el oso polar, es el orbe, el circulito que está mirando fijamente el oso. Analizamos la carta en sí. La carta es un artefacto por dos y os leo, os digo de memoria lo que dice el oracle y es si el Winter Orb está enderezado, los jugadores solo pueden enderezar una tierra por turno. Bien, ahora respiráis un momento, lo analizáis consecuentemente y os diréis para vosotros mismos, Biez, esto es una animalada y una salvajada, y os diré, sí, por dos manas estás haciendo un cerrojo brutal, muy brutal. O sea, en el segundo turno puedes encerrar ya al otro, puedes maniatarlo. Oye, si me fuerzas en el primero. Analicémoslo, analicémoslo bien. En el Magic hay que utilizar siempre los recursos bien, pero ya si el hecho de saber que tienes que utilizarlos bien, sea el hecho, le sumamos el de que como los uses después vas a estar varios turnos comiéndote los mocos, es una liada. Si a esto le sumamos que tu baraja, como lo estás utilizando tú, a ti también te afecta, pero vas a llevar cosas en tu baraja que te pueda saltar este concepto. Cosas tan simples y básicas como generadores de maná de otra manera. Un elfo de Yanuar, un elfo de Flidon, un jerarca noble, unos aves del paraíso, un pétalo de loto, yo que sé, los artefactos que os dé la gana, cualquier cosa, que haga que el concepto de solo enderezar una tierra por turno, a vosotros os moleste o os dañe menos. Si queremos ir un poco más allá, podríamos hacer antes de mi turno giro el Winter Orb, a mí no me afecta y al final de mi turno lo enderezo, habría que barajar y mirar cómo, y a ti sí que te afecta, a mí no y a ti sí, entonces ya es la liada parda. ¿Que me vas a hacer un counter? Muy bien, en tu siguiente turno piensa a ver qué isla endereza, solo tienes un maná, no vas a hacer nada, vas a tener que esperar otro turno para tener el maná suficiente para jugar tus hechizos y ahí estarás mirando para mí como yo sigo jugando. ¿Se la quiere? Sí. ¿Se la respeta? Sí. ¿Se la juega? No lo suficiente, creo yo, para lo enormemente buena que es. De hecho, el valor económico y monetario que tiene, poco me parece para lo buena que es. Yo lo dejo ahí. Los voy a imponer nada, que yo no soy nadie para decir nada, pero sigo diciendo, para mí es una de las cartas con mayor potencial de toda la historia en Magic, está en cierta medida infravalorada y por eso quería dedicarle este quinto vídeo del sí, pero no, transformándolo en un sí, pero no, pero sí, joder, que es el Winter Orb. Sí, no es una carta tan, tan, tan icónica tal vez como un Ancestral Recon, ni como un Lightning Ball, ni como un Dark Ritual, pero está ahí, ahí, está ahí, ahí y tiene todo nuestro respeto. No os lío más, paz y amor, nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo en donde abriré la caja de los truenos, en donde I open the Thunderbox. Lo dejo ahí. Nos vemos, oye, y gracias a todos por hacer posible los 3,5 millones. Chao.